Iniciamos este programa ofreciendo nuestras condolencias a la familia y a los hijos del general en retiro Hugo Torres, quien falleció como preso político de la dictadura Ortega Murillo después de estar encarcelado bajo el régimen de tortura del Chipote durante ocho meses. Extendemos nuestras condolencias a sus compañeros de lucha, a la Unidad Democrática Renovadora Unamos, de la cual era vicepresidente, y a la Unidad Nacional Azul y Blanco, y sobre todo nuestra solidaridad con los presos políticos, con sus compañeros de cárcel que los socorrieron con generosidad y dedicación en las celdas del Chipote, cuando la crueldad y la indolencia del sistema de tortura carcelario provocó la destrucción irreversible de su salud en el pasado mes de diciembre. Hugo Torres fue un héroe en la lucha revolucionaria contra la dictadura somocista y también fue un héroe cívico en la resistencia civil contra la dictadura Ortega Murillo, junto a miles de nicaragüenses que comparten el anhelo de un cambio democrático con justicia para salir de la dictadura. La tragedia de su muerte como preso político, injustamente detenido y procesado por delitos que nunca cometió, ha causado un profundo dolor y consternación nacional. La muerte del preso político Hugo Torres es un grito de protesta, un campanazo en la conciencia nacional para relanzar con más fuerza la demanda de libertad de todos los presos políticos y que se suspenda de inmediato ese sistema carcelario de tortura que está causando daños irreversibles en la salud de todos los redes de conciencia. Por ello demandamos no más presos políticos para que cese la amenaza que hoy pende sobre su salud y sobre sus vidas. Nicaragua entera exige libertad y democracia, como lo proclamó Hugo Torres en este su último mensaje al pueblo de Nicaragua, minuto antes de ser capturado por la policía el 13 de junio del año pasado. Buenos días, pueblo de Nicaragua. En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. Sin orden de allanamiento, sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén Barahona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos, desesperados, de un régimen que se siente muribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico, como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es, nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logré encarcelarme. Luchamos duro. Murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos y en 1978 volví a riegarla junto con Dora María Telles y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomas Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida. Así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. Así es que ánimo pueblo, ánimo. Hay que mantener el ánimo en alto, que la historia está de nuestro lado, de que se van y se van. El fin de la dictadura está próximo. ¡Gracias!